¿Te ha pasado que solo encuentras uno de tus dos calcetines? ¿O que dejas un cuaderno en la mochila y luego lo encuentras en la cocina? En ese caso, también es probable que te hayan dicho, fueron los duendes. Desde la época prehispánica, se creía que los bosques, las milpas y los ríos eran cuidados por seres parecidos a las personas, pero muy pequeñitos. Los mayas los llamaban alushes, y aunque se decía que eran invisibles, se daba por hecho que podían materializarse si querían asustarnos. Algunos ancianos cuentan que cuando los territorios que eran hogar de los alushes fueron ocupados por nuestras casas, ellos decidieron quedarse ahí para hacernos travesuras. Y aunque no los veamos, andan entre nosotros. ¿Será cierto?